Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos AIS, intercambió con una representación de la Membresía Gran Mense en el municipio de Manzanillo sobre temas referentes a la creación de los jóvenes artistas como parte de un recorrido por varias provincias orientales del país. Nosotros habitualmente hacemos recorrido por todo el país y hacía un tiempito que producto de la COVID no podíamos hacerlo, pero finalmente lo concretamos con el apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas que nos facilitó llegar hasta varias células municipales que no habíamos podido estar y contratamos todo el trabajo que están haciendo nuestros creadores. En diálogo informal con el Ejecutivo del Territorio, exhortó a la presentación de proyectos en las becas cuyas convocatorias ya circulan y contemplan a todas las manifestaciones para incentivar el desarrollo de la vanguardia con propuestas novedosas. Yo creo que nos queda mucho por hacer, sobre todo en este año, que la asociación está llegando a sus 35 años, nos queda mucho por analizar, mucho por repensar, mucho por comunicar. Nos damos cuenta cuando llegamos, sobre todo a células municipales, que todavía tenemos que comunicar más las cosas que son ya logros de la organización, sobre la oportunidad que significa una beca o un premio de la organización, las posibilidades que tiene hoy la asociación para la promoción de esos artistas. La iniciativa tiene entre sus objetivos perfeccionar la labor de la organización como plataforma para la defensa y el crecimiento de sus miembros, la crítica, la polémica y las sugerencias a favor de lo mejor del arte y la cultura nacional. William Sánchez y Daniel Velázquez, en directo.